Vida tranquila Y desvaneciendo y hasta cuando te sienta Nada en este mundo puede hacerme sentir Todo lo que yo tenía Todo lo que yo quería Dota de melancolía Vida de mi vida en este mundo gris En el fondo veo tu nombre Y creo Que nada es necesario para ser feliz Si tengo tus sueños Oh 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 Luces Creces Y de nuevo te desapareces Y pienso Que todo ha acabado Que no hay nada más Hasta que te pienso y miro Hasta que me consigo Que solo puedo andar contigo Vida de mi vida en este mundo gris En el fondo veo tu nombre creo Que nada es necesario para ser feliz Si tengo tus sueños Si tengo tus sueños Si tengo tus sueños Y al día no estás Vida de mi vida en este mundo gris En el fondo veo tu nombre creo Nada es necesario para ser feliz Si tengo tus sueños Si tengo tus sueños Oh Sin No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!